Joaquín Prat y los colaboradores de el programa de Ana Rosa se mojan ante los últimos movimientos de Kiko Matamoros dentro de Supervivientes 2022. El programa de Ana Rosa ha vuelto a repasar la actualidad de Supervivientes en el Club Social comandado por Joaquín Prat. Ha sido este lunes, 13 de junio en la sección del espacio donde todos los colaboradores han opinado sobre lo visto en el último Conexión Honduras, donde Tania salió expulsada de forma definitiva. Todos ellos coinciden en algo, y es que el compañerismo ya no está tan presente como en etapas anteriores, y ahora todos están jugando de manera estratégica. Viviana Fernández ha inaugurado el debate asegurando que no entiende la actitud de algunos concursantes. El Borbón ha nominado al otro, ya empieza a haber un poco de, ha empezado sentenciando por las traiciones de los Supervivientes. Entonces, Joaquín Prat ha cortado a la colaboradora para dar su opinión. No, no, aquí ya están todos jugando. Ya no, esa pantalla ya la hemos pasado, ha manifestado con rotundidad. Es que es totalmente lícito. Ahora se han puesto a jugar, aquí no estamos para hacer pandy, ni amigos ni nada. Ha añadido Pepe del Real, quien ha querido poner en valor el gran concurso que está haciendo Marta Peñate. Me parece que Marta ha levantado el concurso. Me dicen amigos que trabajan allí que es una máquina de hacer vídeos. Es maravillosa. Joaquín Prat sentencia la actitud de Kiko Matamoros en Supervivientes, es lo único que mueve. Mientras, Alessandro Leggio ha valorado la expulsión de Tania, me alegro porque Alejandro nos puede dar mucho juego. Alejandro es un ser primario que hoy llora, pero mañana puede estar buscando cariño y regazo ajeno. Hombre, Beatriz Cortázar no se ha mostrado de acuerdo con las palabras de su compañero pero ha dicho, Alejandro en solitario va a dar mucho juego. Concursar en pareja tiene cosas buenas, pero para mí tiene más negativas que positivas. Su verdadera personalidad va a salir ahora. Y ya ha añadido la colaboradora, el que mueve los hilos indiscutiblemente es Matamoros. Ya va creando su propio ejército, se va a ganar a Alejandro también. Ante estas palabras Joaquín Prat le interrumpía de nuevo, moviendo los hilos porque es lo único que mueve. Teniendo en cuenta sus limitaciones, que las tiene, los hilos es lo único que mueve, ha sentenciado el presentador. Dejando patente que el colaborador de Salvanme no está haciendo nada destacable como superviviente. La limitación de Kiko está en el propio Kiko, ha concluido por su parte Viviana Fernández. ¡Suscríbete al canal!